Y hoy serán las coplas en tu nombre Ay, vas a cálmate en ti, al alba de mi canto Susurrando un amigo que abraza como un manto Que ayer y hoy serán las coplas en tu nombre Bailando voy a gritar, viva mi chacarera Desnudo mi corazón, la más verdadera Que ayer y hoy serán las coplas en tu nombre Aventurada seré, intuyendo el camino Sarandeando andaré, vidaleando hasta el vino La copla que te nombra, esta noche te olvidó